Música Mauricio Albarracín, director Colombia Diversa Por impulsar el reconocimiento pleno de los derechos de la comunidad LBGTI en Colombia, por vía de Colombia Diversa Yo soy un hombre gay, yo salí del clóset cuando tenía 16 años en mi familia Yo soy de Bucaramanga y viví de frente a la discriminación tanto de mi entorno familiar y social Pero también descubrí que luchar por los derechos en la democracia ayuda a que personas como yo puedan tener una vida feliz y tranquila Mauricio es reconocido en el campo de derechos humanos como un líder en los derechos de las personas homosexuales, intersexuales y transexuales En particular por su participación primero como abogado y en los últimos tiempos como director de Colombia Diversa Las parejas del mismo sexo son capaces de crear familia a partir de su conocimiento Creo en el valor democrático de los derechos fundamentales, pero también creo que esos derechos tienen que ser movilizados por la gente Ese lenguaje elevado, lleno de jurisprudencia, de academia, de tecnicismo lo ha traducido y lo ha hecho de fácil acceso al ciudadano común Cuando la gente entiende nuestra lucha se pone la camiseta de la igualdad porque sabe que esto no es una causa de gueto ni de homosexuales, es de sociedad Todo ha estado concentrado en una estrategia que tiene un componente de reconocimiento judicial en la corte como un reconocimiento social en la vida cotidiana Colombia ha tenido una transformación cultural y se entiende que es derogatorio y discriminatorio hablar mal, tratar mal, hacer chistes de las personas por su orientación sexual Él se ha esforzado por un trabajo de base comunitario porque la gente ejerce sus derechos, participe, se empodere, exija, ha recurrido al litigio estratégico Pero también a la simple pedagogía y está haciendo eso, una base comunitaria viva para hacer que la igualdad sea imparable Como activista he hecho parte de una estrategia colectiva para el reconocimiento de los derechos de las parejas del mismo sexo Mauricio nos ha legado igualdad para Colombia El cambio no sucede solo, que las cosas no mejoran solas, sino que hay gente que como Mauricio se dedica a una causa, inspira a los demás y la saca adelante Yo creo que la fuerza de los argumentos y la fuerza de la vida cotidiana ha sido fundamental para que la sociedad colombiana y las cortes entiendan que hay unos derechos por reconocer y que somos personas iguales a todas las demás Gracias por ver el video